Como usted sabe, soy un hombre que proviene de la empresa privada y me gusta seguirme a los resultados, así que vamos a desarrollar ese informe que ha presentado Marisabel Gutiérrez. Y quiero comenzar con el tema de los peajes, porque es un tema que políticamente ha detonado más, pero hay una serie de temas que quiero hablar con usted, la estructura financiera del municipio, las obras que usted pretende financiar, etc. La reparación económica al fondo Brooksfield, para concluir anticipadamente el contrato de concesión, ellos han dicho que el monto es casi 1.500 millones de soles. Le pregunto esto porque esta semana usted dijo que estaba en conversaciones con el titular del MEF para conjuntamente desembolsar una conversación. Eso es falso. ¿En qué anda eso? Eso que mencionas es falso. ¿No hay conversación entonces con el titular del MEF? No, sobre ese tema no. Lo que hay y que no ha cubierto la prensa, inclusive Willax, no ha cubierto un tema que tiene importante. Que es el Tribunal Constitucional del Perú. Si seguimos la audiencia. Si seguimos la audiencia. No vi ninguna nota, pero bueno, es bien importante. Porque es la población de Puente Piedra que ejecuta un habeas corpus, una acción constitucional. Y es una de 100, ha habido 100 habeas corpus durante los últimos años, donde la Municipalidad de Lima, en anterior gestión, no la mía, no se allanaba, estaba en contra. Decía, no, no estoy de acuerdo con lo que pide Puente Piedra. Bueno, con el Procurador Municipal hemos diseñado una estrategia de allanarnos al pedido de la población de Puente Piedra y litigar en el TC a favor de Puente Piedra. Porque ¿cuál es el pedido de la población de Puente Piedra? Que ese peaje, el de Chillón, se elimine. Ese es un pedido concreto y aprovecho este programa para pedirle al Tribunal que ponga justicia en nuestro país. Porque el acto inicial de ese maldito contrato es corrupción. Eso parte de una coima que recibe la señora Villarán siendo funcionaria pública por 12 millones de dólares. Y ¿con quién pacta? Con la empresa más corrupta del mundo, que se llama Odebrecht. Entonces, ese contrato es nulo y el Tribunal Constitucional tiene toda la potestad de declarar nulo, por lo menos, el peaje que la población de Chillón está reclamando. Nosotros estamos accionando en otras vías. Estamos accionando en la vía penal, en la vía contención administrativa. Estamos accionando a nivel internacional. Estoy pendiente de un segundo viaje para terminar de accionar fuera. Justamente contra Brookfield, que es la empresa cómplice de Odebrecht, la que le compró acciones... Tiene el 57%. Sí, pero tres meses después que meten a la cárcel a Marcelo Odebrecht. Pero efectivamente, para terminar, la nota de prensa del Tribunal Constitucional de esta semana, sencillamente dice, se escucharon los alegatos en el habeas corpus expediente 1072-2023, interpuesta por el abogado Ramón Pairazamán León contra Rutas de Lima, por el peaje en el distrito de Montipi. Y contra la Muni Lima también. Pero no menciona eso. No, por la nota de prensa. Por eso lo quería mencionar, porque yo lo he escuchado a usted en unas entrevistas decir eso, pero él no menciona la nota de prensa. Es que yo tengo el expediente, pues. La demanda es contra... La demanda también es contra el municipio de Lima. Claro, está emplazada. Es raro que no se mencione eso en la nota de prensa. Es que yo te hablo técnicamente, ¿no? Está emplazada en la Muni Lima. Y la Muni Lima ya... ¿Este abogado a quién representa? Exactamente. Es un poblador de Puente Piedra. Uno de los 100 abogados de Puente Piedra que en el transcurso de los últimos años ha presentado habeas corpus, sanciones constitucionales, que están fuera del arbitraje, por si acaso. Están fuera del arbitraje. Claro, esto no tiene... Eso es otra cosa. Es otra cosa. El mundo del derecho es muy amplio. Hay por lo menos 7 vías para que la población tenga recuperado su derecho. Como yo lo dije aquí en este programa, yo no voy con lanzallamas, ¿no? A quemar, pues, a la rata de Lima, ¿no? No es mi estilo, ¿ya? Pero sí acciono jurídicamente. Esta gente tiene que largarse el prensa. Pero el proceso se ha dilatado, porque efectivamente, revisando lo que usted dijo, no la última vez, sino en marzo que lo entrevisté, que iba a mover las casetas, una vez habían pasado 180 días, que ya pasaron. 180 días fue el aviso a los señores de Ruta de Lima para que, de buena manera, de buena manera, devuelvan a la MUNI Lima las casetas, porque si no, se acciona el contencioso administrativo, que es otro proceso legal vigente en nuestro país, dentro de la seguridad jurídica que ofrece el Perú. Pero que también digo, ya está la paradoja, ¿no? Seguridad jurídica para delincuentes, ¿no? Seguridad jurídica a la cual los delincuentes se acoge, ¿no? Para tener un blindaje, ¿no? Se aprovechan del marco jurídico de Perú los delincuentes, la señora Villarán y Odebrecht, ¿no? Y más los socios de oro actuales, ¿no? En los cuales está la empresa Brookfield, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de lo que pueda ocurrir en el TC? Específicamente cerremos esa idea. Yo no soy mago, pues, pero yo espero que el TC, con los alegatos que ha escuchado, ¿no? Con la clara evidencia de que este es un acto que nace de la corrupción, nace nulo, de pleno derecho, restituya los derechos a la población. Se llama derechos humanos acá. La población de Puente de Piedra está pagando por salir de su casa. Y mi cálculo, te cuento, mi cálculo es que un 25% de lo que puede percibir una familia en Puente de Piedra, ¿ya? Más o menos mil soles, mil doscientos, pero se le daban 300 soles en pagar peaje todos los días. A cada familia. Entonces, es una barbaridad, una monstruosidad. ¿No estamos todos de acuerdo con que eso está mal? Apesta, y nace después, pero no podemos negar la realidad. El tema es el vehículo que vamos a hacer para subsanarlo, porque yo presumo que esto va a generar un costo inmenso al Perú, a Lima, dejando de lado momentáneamente el origen, que sabemos que es corrupto porque aparte de confesión de partes, relevo de pruebas. Amén. Pero ese no es el tema. No, pero ese es vital. Para el Tribunal Constitucional ese es vital. ¿Ya? Pero por eso, ¿cuál es su expectativa? Que el TC diga, nació de la corrupción, y se anula, se deja sin efecto el contrato. No, no el contrato. El peaje de Puente de Piedra. Estamos litigando en este momento el peaje de Puente de Piedra. No tiene nada que ver un único. Después iremos a Lurín, pero vamos primero a poner orden en uno de estos peajes. Entonces, en el Tribunal Constitucional, si todo sale como le parece a usted, como usted quisiera, es que se deje de efecto. Hay como que yo quisiera, como dice la justicia, hermano, justicia humana. ¿Y qué haría en ese entonces Ruta de Lima? Si el 13 favorece... Mira, el laudo, si hay justicia en otro país, debe restituir la situación antes de este hecho, ¿no?, de delito, ¿no?, de la coima. ¿Cuál era la situación? Estaba Emape, o sea, Monilima, administrando el peaje. Pero son los mismos peajes. Lo único que ha hecho es pasar de Emape... Sí, pues, pero ¿cuánto cobraba en ese momento cuando se dio este acto corrupto? Era dos soles, ¿no? Ahora, viendo la precariedad de Puente de Piedra en estos momentos, yo creo que a la población de Puente de Piedra hay que cobrarle cero, ¿ya? Creo que la política que debe aplicar la Monilima a partir de la recuperación de los peajes es bajo la orden del TC. El TC tiene que haber esa orden, ¿no? Entonces, yo estoy optimista respecto a que las vías jurídicas no se han agotado. O sea, hay varias vías jurídicas y estoy hablando en serio. O sea, yo no voy a entrar con un lanzallama, ya lo dije. No, 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 no. Sí, está claro. Pero yo ya no he hablado. Hay que tener mucha prensa ligada a Odebrecht, después que han contratado a Llorente y Cuenca, ¿no?, para difamarme. Entonces, te agradezco, porque se puede decir la verdad acá, ¿no? O sea, no voy a entrar a la fuerza. Pero tendría que haber una restitución. Igual, o sea, no es que ellos se van a quedar, bueno, ya el Tribunal Profesional dijo y pierdo todo. No. Sino que va a haber una reacción. Puede haber la reacción que le dé la gana, pero... De 1.500 millones. Pero si quieren litigar, si quieren litigar, vamos a litigar, pues, pero fuera de Perú. Vamos a litigar, no con árbitros nombrados. Pero ya están en un... No, estamos en un arbitraje rarísimo, pero es otro tema. ¿Por qué es rarísimo? ¿Cada parte ha seleccionado el árbitro? Rarísimo porque un árbitro, en ese proceso, lamentablemente, que había votado de que todo el contrato era nulo, porque era corrupto, había partido un acto corrupto de Coima, por la confesión de la señora Villarán, más la sentencia en contra de Odebrecht. Entonces, una señora da una medida cautelar rarísima, cuando dos laudos anteriores, dos sentencias anteriores, había declarado que era nula la concesión. Por eso, ahí me huele mal. Pero quiero leerle lo que usted ha dicho en la noche de este lunes, esta semana. Ha dicho, el contrato parte de algo viciado. Nulo. Nulo, pero por el tema de no crear una figura violenta y de caos, pues, estamos dispuestos a pagar para que se vayan. A mi entender, no se le debe pagar nada. Eso es mentira. ¿A quién? ¿Qué medio le dice? Esto está citado en el comercio. En el comercio, no, bueno. O sea, usted niega que dijo esto. No, no he dicho eso. Que lo diga. ¿Cuándo he dicho eso? Dice, señaló el burgo maestro de la noche de lunes. Mentira. O sea, es bien serio eso que se está diciendo. No, es la verdad. Es una mentira. Tampoco dijo, a mi entender, no se le debe pagar nada, pero estoy correndo con el MEF, la salida más conveniente, y el dinero saldrá de la Municipalidad de Lima. Tampoco lo dijo. Una de las tantas mentiras de ese grupo, señor. ¿Nada de esto lo ha dicho usted? No, no, falso. Falso. Ok. Así estamos en Perú. Es una acusación bien seria que usted diga que todo un artículo de un principal menos lo cita a usted. Ha habido editoriales, ha habido inclusive un señor que es abogado constitucionalista, que saca una opinión, y al final pone, por si acaso, a mí me han pagado para ser abogado de este caso, y omitió una opinión, pero también opino y la publico, ¿no? No, pues, es una falta de elegancia absoluta. Es una maniobra, date cuenta, hay un montón de gente, en mi opinión, Llorente y Cuenca, ¿no?, que está orquestada para defender esta mafia, en nuestro país, o debería estar presente en nuestro país, lamentablemente. Entonces, lo de los 1.400, 1.500 millones también es falso. Vamos a litigar, hermanos, ya hay que litigar, hay que litigar en defensa de la Municipalidad de Lima, y soy el primer alcalde que está fajando para defender los intereses de la gente que está sufriendo esta mafia, ¿no?, y defender a la Moni Lima. Así de claro. Pero usted ha hablado con ellos, ¿de qué monto se han hablado? Hubo un momento de negociación, hace dos meses, ¿no?, con el MEF, hubo un momento en el cual se habló de lo que es la cláusula de caducidad. La cláusula de caducidad está puesta allí por Odebrecht, y por la señora Villarán. Entonces, ahí se pone un monto de 475 millones de dólares. ¿De dónde? Sí, pero eso es lo que estábamos dispuestos a pagar nosotros, ¿eh? Porque, mira, te explico un poco los números, te explico los números. Pero te puedo explicar los números. Mira, la facturación de estos caballeros de ratas de Lima es de 120 millones de dólares al año, ¿eh? El costo de operación es de 80 casetas. 80 casetas a 1.500 dólares por caseta mensual, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 120.000 dólares al mes. Eso es a todo trapo. Por 12 meses, un millón y medio. Ponle 2 millones es su costo de operación, ¿ya? El gasto de operación. Entonces, la inversión es cero. Está invirtiendo cero. No hay nada. Hay cero inversión. Entonces, son 120 menos 2, son 118. Ponle ya 5 millones. 115 millones a la vena. Que se van del Perú todos los años. ¿No? Entonces, eso no tiene, pues no tiene equilibrio financiero, no tiene nada, ¿no? Entonces, es una tomadora de pelo al país. Es parte de la coima de la señora Villarán. Ahora, ¿quién paga todo esto? La gente más pobre en Lima. Sí. La gente que vive en los bolsones más alejados de Lima, que no tiene ni agua, ni alimento, ni nada. El juicio, esta semana, yo he consultado el proceso internacional en el que está Lima con Ruta de Lima. Tres abogados. Un arbitraje. El arbitraje. Tres abogados especialistas he consultado. Todos convienen en que les parecen ganables. Usted sigue firme en que para usted es ganable. ¿De cuál arbitraje hablas? Del que acabamos de hablar, el del internacional, que cada uno ha seleccionado un... Hay un tercer arbitraje que yo creo que plantearon a fines del año pasado. A fines del año pasado, en diciembre, planteó un arbitraje pidiendo mil millones de soles. Es lo que tiene un arbitraje abierto. Y estamos litigando, eso puede demorar dos, tres años. No, no, yo digo el de la medida cautelar. Ese, ese, mil millones. Piden mil millones en diciembre del año pasado. Aparte, aparte, ¿no?, de llevarse 120 millones de dólares todos los años, ahora piden mil millones más a Laguna y Lima. Así de leoninos del contrato. Ese proceso. Pero también habría que ver qué abogados hablas tú, ¿verdad? Porque generalmente, aquí en Obreg, en Perú se ha metido tanto, en nuestro país, tiene tal presencia que no hay casi ningún abogado serio, ¿no?, de los grandes. Pero, ¿cuántos arbitrajes internacionales está desde que usted asumió? Porque hay uno que venía de la época de Muñoz. Hay dos que se perdieron en la época de Muñoz. Pero, ¿desde que usted asumió? En diciembre, al 31 de diciembre, plantean uno más, antes que yo asuma. O sea, desde el 2 de enero que usted asumió al... Hay uno más, soy un tercero. Bueno, el de más alto perfil, el que más sonó fue... Fue millones de soles, sí. Es lo que están reclamando. Es en exceso de todo lo que tengo mencionado, ¿no? Sí. ¿Para usted es ganable ese? Ese no, no es ganable. No es ganable. No es ganable. Porque eso viene de un contrato que es corrupto, ¿no? El corrupto... Y el contrato corrupto está hecho para que gane siempre Odebrecht. Así está diseñado. Sí, claro. No, en eso estamos claros que es oriundo de la corrupción y está hecho a la medida de eso. Está hecho... O sea, ¿cómo salimos de esto de la mejor manera? Para que entiendan a tu público, a la señora Villarán le han dado... Toma este 12 millones de dólares y firma este papel. La señora Villarán no ha revisado nada, en mi opinión, ¿eh? No ha revisado absolutamente nada. Contra Coima ha firmado un contrato de Leonino... Y la fórmula... ...que inclusive no permite rutas alternas, ojo. No hay... No se menciona rutas alternas. Otra mentiraza que tal y repiten y repiten tus amigos de prensa, ¿no? Repiten mentiras todo el tiempo. No hay... No se menciona para nada la ruta alternas. Nunca. Lo que se menciona es que cualquier posible ruta alterna, que no está mencionada, sería fuga de peaje. Y originaría un arbitraje más de mil millones de soles si hubiera ruta alterna. Pero, ¿y qué pasó cuando usted les planteó mover los peajes? Porque esa es una opción que usted también dijo que iba a... Sí, sí, pero no tienen palabra. Porque es gente que ya no... para mí está muerta porque... O sea, ya no negocia con... Bueno, es difícil... Vamos avanzando, vamos avanzando cuando... Por otro lado, porque sentarse a negociar con alguien a quien usted califica de ratas es imposible. Bueno, es que... Es mi opinión, pues, es la verdad. Cuando ya me profundizo cada vez más en este contrato, y he visto muchos contratos en mi vida, digo que realmente qué ratas... Qué ratas que son para poder hacer una operación de tal magnitud y que no la pague, pues, gente que tiene plata, o sea, van a la gente que menos tiene a ponerles un peaje en frente de su casa. Ahora, de momento todo sigue. Nuestra semana hemos visto que iba a aumentar nuevamente por la fórmula aprobada. Bueno, yo he anunciado al pueblo... 7.50 va a llegar. ...que estos señores tienen el descaro de mandar una carta diciendo que le corresponde un solo más. Claro, tienen una fórmula aprobada contra el... Bueno, que va a irse a 8.50 por el siguiente año y a 9.50 al infinito. O sea, es un contrato que cuando nace un contrato corrupto, viciado, no esperen ninguna cláusula que proteja al pueblo. Nació mal. Nació corrupto. O sea, no pidas defender un contrato que no tiene dinero para nada. En esa entrevista que le hice en marzo, usted dijo que movería los peajes de Lurín y de Chillon para que la gente no pague por salir de sus casas. Pero eso no se puede hacer si es que no hay un acuerdo, ¿no? Porque si ellos dicen no, también la ley lo favorece, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Hay una acción que te comenté también. Estamos accionando el Departamento de Justicia americano. El Departamento de Justicia americano contra Brookfield, especialmente. ¿Ya? Como socio de una empresa corrupta que se llama Odebrecht. Entonces, eso se va a ver en cortes americanos también. Entonces, es un tema que también va a añadir presión a esto, ¿no? Pero son varios temas que estoy negociando en paralelo. Son siete rutas distintas, ¿no? ¿Pero qué es lo que busca con eso? Yéndose, ¿cuál es su...? Justicia. Justicia. Que se anule el contrato. Que un acto corrupto no siga más. Pero no que se les tenga que pagar, porque si son unos corruptos, como usted dice, no tendríamos por qué pagarles. Debo caso, ¿no? Mira, hay una cláusula de caducidad, ¿ya? Que sí le permite a la Muni Lima pagar la caducidad. Pero la caducidad no afecta tanto a la Muni Lima. ¿Sabes por qué? Porque son 470, son como cuatro años de facturación. ¿Ya? Con cuatro años de facturación, en un fideicomiso, se le puede dar un valor presente, darle la plata para el atado. O sea, no. Le da ahí la... Del flujo sale. Del mismo flujo se le da lo que... El contrato que ellos hicieron, este, Leonino, en contra de la Muni Lima, ¿no? Para sacarle el ancho durante más de 30 años. Eso es debatible y le ha valido críticas también usted, porque hay gente que considera que no debería salir del dinero de los contribuyentes cualquier tipo de... No, 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 un momentito. Sale del flujo de aquellas personas, ¿no? Que sí pueden pagar. Por ejemplo, lo que es tráfico de carga. ¿Cómo sabría? ¿Cómo entraría eso en el ejercicio? Fácil saber, oye, este es un bus de pasajeros, que no tiene tantos ejes, un camión de carga tiene tantos ejes, lo que es una población, ¿no? De Puente Piedra, es un taxi, o es, no sé, una combi, una coaster, eso fácilmente se puede identificar. O sea, eso es lo que usted buscaría hacer. Que haya justicia, sí. O sea, la nulidad del contrato. Es que partió nulo, hermano, o sea, voy a repetirlo mil veces, ese contrato es nulo, de hecho. Nunca, la Muni Lima, nunca el señor Muñoz debió entrar por la ruta arbitral. Nos metió en un problema enorme. Debe ir a nulidad del contrato por la ruta civil. Pero es un tema que ya, es una ruta que está haciendo, está accionando el defensor del pueblo. Le he pedido encarecidamente al defensor del pueblo, señor defensor, accione. Usted puede pedir la nulidad del contrato. Porque usted es el que está fuera del marco del arbitraje. Quiero hablar de la emisión de bonos que ha anunciado también, pero tengo que ir a la primera pausa comercial. Perfecto. Regresamos. Bienvenidos a Expomotor de Plaza Norte y Molde del Sur, con más de 50 marcas. Manos de Carabayllo, no he dudado un segundo en venir a entregar esta obra que estaba realmente paralizada y sin fondos. Esta obra tiene una continuidad. Ha venido una delegación de voluntarios. Quiero un aplauso para ellos, para los voluntarios. Vamos a llegar a más de 100.000 voluntarios. Pero justamente ¿para qué? Para poner verde toda esta avenida universitaria, toda la verma central. Hay un tema que también le agradezco al colegio Neumann que ha venido el día de hoy. He consultado, porque yo no soy de prometer cosas que no se puede hacer, a la gerente me dice que sí es posible poner el semáforo. Vamos a pelear duro por Carabayllo. Estoy priorizando justamente todas las obras de la zona de Lima que más necesitan. El presupuesto de Lima está yendo a donde más es necesario. Solamente decirles que trabajemos todos unidos con amor, unidos con la fuerza del amor. Y nada, ¡viva Carabayllo! ¡Viva! ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva los ríos de amor! ¡Viva! ¡Viva! Río de amor, esa es la ruta. Yo creo que estoy dando todo, sinceramente, 24-7. He armado un grupo gerencial de primer nivel. He logrado poner en azul la puni Lima. He logrado 80 millones de soles para ollitas comunes, asegurándome de darles alimento todo el año. He sacado todas las mafias que había de intermediación de alimentos en Santa Anita, que son 8 toneladas al día. Hemos logrado 2 toneladas de sangre, sangrecita, de los camales que eran informales, solvieron los formales para llevar sangre, para combatir la anemia en las ollitas comunes. Hemos logrado 10.000 voluntarios, siendo la meta 100.000 con convenios con universidades, que están yendo a qué? A poner lima verde. Hemos puesto el agua de emergencia en varias zonas de San Juan de Lurigancho. El agua de emergencia son pilones de agua, caños de agua, donde sale agua a presión fuerte. Y la gente que nunca ha visto agua, sí que la ha tenido que hacer un convalde. Y no más, y con los muchachos voluntarios, con los jóvenes hemos puesto árboles, estamos arborizando con esa agua. Es llevar agua y arborizar, y llevar alimento a la gente. Esa es la prioridad número uno. Esta casona, Fernandini, es una de las varias casonas que vamos a recuperar finalmente. Porque si no nos vamos a quedar solamente en uno y hay varios. Hay varios temas que has denunciado, me gustaría ir uno por uno, que quiero cubrirle usted. La emisión de bonos. Yo quiero preguntarle si cuenta con el aval del ministerio. A ver, la emisión de bonos es una emisión de bonos en soles, local. El aval del ministerio no es necesario. Sin embargo, podría requerirlo si fuera ventajoso para bajar la tasa de interés. Ese es un tema que yo quiero... Pero no necesito, ¿no? ¿A qué se refiere? Porque yo, y quiero mostrarlo al público, en la ley de los principios bases de descentralización fiscal está la necesidad. Y quiero leer, si me permite, el artículo 5. Ok. Que habla de endeudamiento público externo, que es el que usted haría. No, no es cierto. La emisión de bonos no es endeudamiento público externo. Pero... Es emisión de... Te cuento, es que es un tema bien técnico, pero te lo resumo. Pero quiero... Déjeme leerlo para... Vámonos. Dice, es competencia exclusiva del gobierno nacional y de concordar con el límite del endeudamiento del sector público y las reglas de transparencia y prudencia fiscal que señala la ley. Los gobiernos regionales y locales sólo pueden asumir endeudamiento público externo, emisión de bonos y titulizar cuentas con el aval o garantía del Estado. Solamente en esa condición. Yo he hecho la consulta al MEF, he hecho la consulta a la Contraloría. Lo que me ha pedido es dos clasificaciones de riesgo internacionales. Hemos salido triple B más, que es por encima de la República del Perú que tiene triple B. Entonces, estamos en plena coordinación, ¿no? Es que yo esté... O sea, estoy metido en este tema ya nueve meses, ¿no? Pero ¿en base a qué? En base a hacer una reingeniería también absoluta de la Munilima. O sea, la reingeniería implica cero consultorías, cero gente fantasma, ¿no? Cero centrales de medios, sacar toda la grasa. Entonces, teniendo flujo de caja, que ya lo tenemos, tenemos una clasificación triple B más, que nos permite emitir hasta por mil millones de dólares para proyectos de inversión. Entonces, esto ya lo sabe Corraloría, lo sabe el MEF, lo sabe la calificadora de riesgo. Pero, entonces, es un tema técnico que ya está recuerdo. Pero, ¿la ley dice otra cosa? Bueno, hay normatividad vigente que... Tengo toda la opinión favorable del MEF para hacer la opinión, la emisión de la Munilima. O sea, ¿usted piensa emitir bonos no obstante que la norma dice que no, no lo puede hacer? Discrepo otro análisis. Tengo otro análisis. Ok. Bien. Entonces, paralelamente a Alex Contreras ha dicho claramente que no le va a dar financiamiento, que no va a recibir la Municipia de la Ley de Lima... Era para otra circunstancia. En el momento que estábamos negociando con Alex Contreras en la mesa, en ese momento él ofreció un financiamiento para zanjar con Odebrecht y con, bueno, con rutas de Lima de inmediato. Esa fue otra circunstancia de hace tres meses, ¿no? Ahora estamos hablando de un bono de infraestructura para hacer el Lima de Metropolitano Norte, toda la avenida universitaria, de Plaza Miguel hasta Chimpoglio, Metropolitano Sur, que va desde Barranco hasta San Juan de Miraflores, ¿no? Hacer lo que tú has mencionado, Tereférico, ¿no? Que es una San Juan de Urigancho con Independencia. Hacer otro metropolitano en la avenida Grau para unir la estación central con lo que es la línea metro, la línea 1 del metro. O sea, son obras de infraestructura relevantes, grandes. Sí. Entonces hay que hacerlas porque si no Lima se va a fixear más todavía en el tráfico masivo. Hay una figura que sí demostradamente ha mejorado en su gestión, que es el ahorro. Y si bien ha bajado el saldo de deuda total, el ratio relativo al ingreso corriente, todavía tiene que mejorar para que se le aprueben nuevos proyectos. Y eso está dicho por diversos análisis fiscales que se han hecho en el municipio al segundo trimestre. Sí, pero lo más actualizado es la clasificación de riesgo. El clasificado de riesgo te dice hasta cuánto puedes emitir, sin perjudicar tu nota. ¿Cuánto va a emitir? Digamos, dejando de lado esto que le he dicho que la ley lo prohíbe. ¿Sabes cuál es mi cuello de botella? Los expedientes técnicos. Cuando hemos entrado no había casi ningún expediente técnico relevante. O sea, tenemos... Pero digamos que sí puede... Ahora tenemos... Necesita el Merkis y sí puede hacerlo. Digamos, ¿cuánto emitiría de bonos? Yo lo que veo ahorita es que podemos hacer tres tramos, ¿ya? Tres tranchas. Una de 350, antes de fin de... Millones de dólares. Millones de dólares, sí, equivalente a soles. Otra de 350 más y luego una final de 300. Eso es lo que va... Tienen que ir calzando, ¿ya? Con los proyectos para no tener plata ociosa, digamos, ¿no? Ya. ¿Y qué obras va a financiar con esa emisión? Repito, sí, te digo, Metropolitano Norte, que es toda la avenida universitaria, que ya llega a Chimpuoglio, Chimpuoglio está ya en Carabayllo, hasta Plaza Miguel. ¿Ahí existe expediente técnico? Exactamente, ya lo tenemos. Estamos trabajando, ya lo tenemos terminado, después de nueve meses. Toma tiempo un expediente técnico. Entonces, eso ya está terminado. El otro que me preocupaba, porque estaba el expediente técnico desactualizado, es que va de Barranco hasta San Juan de Miraflores, pasando por todo Surco. Estaba desactualizado. Entonces, lo hemos actualizado para poder hacer. Y tener CUI, que es el código para que pueda ser registrado como proyecto. No una idea, sino un proyecto viable, factible. Y el otro que es el tomar la salida en la avenida Grau, que tiene Metropolitano, que vaya hacia la línea 1 del metro. Eso es lo veo más sencillo de hacer, ¿no? Pero te ahorra muchísimo tiempo en el tráfico masivo. ¿Y cuándo anticiparía hacer la primera tanda de emisión? Antes de fin de año, tenemos que emitir los 350 millones de dólares iniciales. ¿Ya? Mi expectativa es hacer, ojalá, dos emisiones, ¿ya? Pero, si no conservador, una por lo menos. ¿Una? Una, sí. Ok. Pasando a otro tema, alcalde. Esta semana hubo una polémica, hemos conocido entre algunos dirigentes de las ollas comunes y la municipalidad. Por un supuesto incumplimiento en la entrega total de alimentos. En honor a la verdad, hay una discrepancia entre lo que hemos visto en una denuncia del domingo pasado y lo que nosotros hemos encontrado. Pero esta semana usted dijo que se achacaba en la representación política gente que no la tiene. Mira, ya no voy a entrar a más, ya es el tema de estar judicializado, ya hay denuncias penales corriendo, por difamación agravada. Lo que se quiere hacer es una campaña de difamación a una gestión que se ha encargado de llegar a dos mil trescientas ollitas comunes, de acuerdo a la tabla que nos da el MIDIS. El MIDIS es el ente rector de ollitas comunes, ¿qué se les da? ¿No? Yo tomo nota y voy aprendiendo también de lo que dice la señora. Si prefiere sangre, ¿no? Sangre directamente de camal. Mira, es lo que hay. Lo que hay es casi veinte toneladas diarias de sangre de camal de pollo. Es un programa que tenemos nosotros de llevar la sangre fresca. Con la ayuda del PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, con el apoyo de la Embajada Americana, llevarles no solamente alimentos no perecibles, que son los que compramos, son treinta toneladas diarias de alimento. Es una logística bien grande, son dos mil trescientas ollitas comunes geolocalizadas e identificadas. Sí. ¿No? Entonces, es un trabajazo que hemos asumido con mucho cariño, ¿ya? Y con mucho amor, te digo. Porque eso, durante la pandemia, el señor Vizcarra, por ejemplo, no le llevó absolutamente nada, ¿ya? Yo estaba en campaña. Entonces, no había nada. No había más que pura caridad de un párroco, de un pastor evangélico, de una familia. Las ollitas han estado tiradas. Entonces, que una gestión municipal, no siendo nuestra obligación, estamos llevando alimento, dado que el Mides no tiene presupuesto, más que ochenta millones de soles. Y ustedes pusieron ochenta. Entonces, yo conversé con el ministro, le dije, es ridículo que usted lleve alimento a la misma olla que yo estoy llevando, pues. ¿Usted cuándo es el presupuesto? Ochenta. Entonces, déjeme poner ochenta para el segundo semestre. Ochenta más ochenta, ciento sesenta millones de soles. Y eso salía del presupuesto de ciento treinta, que se había... Inicialmente era ciento treinta, pero ciento sesenta lo que estamos llevando finalmente. Porque el Mides tenía ochenta ya presupuestados para este año. Entonces, yo me siento contento con el esfuerzo que estamos haciendo. Porque estamos... Y lo que a mí me preocupa a mí es que una criatura no coma. Porque si no, eso no se recupera nunca. Y los índices de anemia son alarmantes. En Lima solamente... Hermano Lígito, pero ese índice de anemia, achácaselo al señor Castillo, al señor Vizcarra, y a todos los señores delincuentes que ha tenido en este país, ¿no? O sea, yo vengo a darle soluciones, pero no me pida, pues, que en tres meses o cuatro meses llevando sangrecita, o llevando ahora estas conservas que hemos recibido al Mides. El Mides nos dice, compre esta conserva de sangrecita. Que a la señora le parece que huele mal. Bueno, está bien, tomo nota del pedido, pero date cuenta que ya estamos hablando que huele mal. Pero es lo que da el Mides como tabla de lo que uno tiene que comprar, ¿no? Sí, pero yo quiero dejar las cifras solamente para que lo sepa. El televidente, 44% en Perú, más de cuatro de cada diez niños tienen anemia. Sí, sí, pero el problema... Mira, la anemia, para que desarrolle la anemia, tiene que haber pasado muchos años, ¿no? De gente que por culpa de la corrupción de tanto delincuente que hemos tenido en la municipalidad de Lima, ¿no? Y en la presidencia de este país y en gobernaciones regionales, tanta delincuencia han llevado a esto, pues. Entonces, a mí no me achaquen, ¿no? No, el tema de anemia. Eso, yo no creo que nadie se lo esté achacando. No, no, claro, no, pero hay que darle sentido a las cosas, ¿no? Uno está entrando a resolver el problema, de la mejor manera, ¿no? Y con los recursos mínimos que uno recibe, pero haciendo trabajo diario, uno de una muni que no tenía caja, estamos recibiendo triple B más y dinero para estos programas, ¿no? Y dinero para traer estas motos que también es... Es el siguiente tema. No, no, el siguiente tema te lo digo. Seguridad ciudadana. Sí, te lo digo. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, mira, tenemos 4.000 cámaras funcionando, ¿ya? Que en las épocas de terrorismo que hemos tenido en los primeros meses de este año, ha sido una solución muy importante para combatir el terrorismo urbano que hemos vivido, ¿ya? Ahora estamos con un terrorismo urbano que viene importado de otros países, ¿ya? Sudamericano. Entonces, hoy día he estado reunido con el Ministro del Interior. Yo estoy bastante preocupado, porque yo le he dicho al Ministro, señor Ministro, o usted saca tanquetas, ¿ya? A las calles, ¿no? O si no, ya tendremos que hacer una conferencia de prensa, pues todos los alcaldes. Segundo tema, también le dije, mire, libere policías que ahora hacen labores de resguardo de fronteras, de activos críticos, tipo la Tarjea, ¿no? Centrales Hidroeléctricas, o embajadas, y ponga militares para liberar policías. ¿Eso se va a pedir solamente en los distritos que están bajo estado de emergencia? Para toda Lima Metropolitana. Todo. Porque el efecto es... Es un sistema... ¿Y qué le dijo el Ministro? Que sí. Que sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Pero también le he planteado algo hoy día, que es algo que vengo conversando hoy a buen tiempo, con varios alcaldes de Lima, distritales de Lima, que hoy día he llamado a varios de ellos de los más populosos, y les he pasado un proyecto de ordenanza metropolitana, ¿ya? Para hacer algo similar a Buenos Aires, o algo similar a Madrid. En Madrid, en Buenos Aires, el problema de inseguridad ciudadana, y esto lo conocen mejor que yo, Renzo Rayardo, que ha estado, él ha visitado a los alcaldes de esas ciudades, existe la policía municipal, con arma, con arma. Arma que no es un arma de guerra, que es lo que prohíbe la Constitución. Pero sí un arma que usa, por ejemplo, el INPE, un arma que usa, por ejemplo, una empresa de seguridad privada, un arma que puedas usar tú, tú vas a su CAMEC y sacas tu arma, pero yo a un sereno no voy a mandarlo con gas pimienta, pues. A un sereno le doy arma, ¿no? Que saque su registro de arma, que pase sus exámenes psicológicos, todo lo que tenga que robar. Arma letal. Arma letal. Yo no puedo estar jugando aquí a gas pimienta contra un balazo, pues, ¿no? Ahora, quiero preguntarle. El tema ya va llegando a niveles cada vez peores, hay que reaccionar de manera, pues, de una vez. Una de las promesas más emblemáticas de la campaña fueron las 10.000 motos. ¿De las 10.000 motos? Vamos a ver, te digo, para que no haya corrupción, que es práctica, deporte nacional. Se fue a uno, yo lo sé. Se fue a Naciones Unidas, yo fui a Naciones Unidas para pedirles ayuda para que no haya trafa, ¿ya? Entonces, lo que ha hecho Naciones Unidas es buscar la mejor moto, las tres mejores proveedores internacionales del mundo. Y de las tres o cuatro, pues, hay cuatro que han presentado ofertas ya. Y la buena pro se da en este mes, me han dicho, el 17 de este mes, de noviembre. 17 de noviembre. Con el compromiso de que hay 400 motos que se entregan en diciembre. Esas son las bases de la... Las primeras 400 de las 10.000. De las 10.000. Pero date cuenta que tenemos 500 motos en Lima, nada más. O sea... Sí, casi las... No, meter 400 motos es meterle un flujo de seguridad a la ciudad brutal. Y antes de marzo, en las bases de esta... O sea, eso es una garantía. Usted garantiza acá esta noche que... Así están los términos de referencia dados a UNOPS. De que las empresas que se han presentado tienen que cumplir esos términos de referencia. Y UNOPS, lo que me informa es... Rafael, no te puedo dar los nombres porque maneja UNOPS, tiene cláusula de confidencialidad. Pero son cuatro, por lo menos, me dice, empresas grandes, mundiales. La segunda... ¿Cómo sería el desembolso luego, la entrega de las motos? Las primeras 400 en diciembre y luego... 3.600 antes de marzo. Entonces, date cuenta que si son empresas grandes, tienen que programarte. Porque son motos de alta cilindrada. Son motos de más de 300 de 100 centímetros cúbicos. Para el mes de marzo, antes de abril, tendríamos 4.000. Exacto, pero date cuenta que... Tengo otros temas que... Pero, 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 pero... Me voy a urgir a la pausa, pero tengo un par de temas más que quiero hablar. Pero, pero, para agotar el tema. Si hay 500 ahora, ¿ya? Va a haber, pues, 4.500. Esas motos van para que las maneje la policía. Hay un convenio que ustedes... Hemos hecho un convenio para entregarle 2.000 motos. Hay mucha gente que piensa que son para los serenos y eso no es verdad. Pero, vamos a correr en el tema de la ordenanza de serenazgo o policía municipal con arma. ¿Ya? Entonces, hay que... Pero las motos, las motos... Hay 2.000 que van a policía. Eso ya está firmado. Bueno, pausa, conversar y regresamos con el alcalde. Bueno, a los serenos y regresamos con los alcalde. Y luego, vamos a correr en el tema. Gracias. Bueno, vamos a correr en el tema. un aplauso para ellos, para los voluntarios vamos a llegar a más de 100 mil voluntarios, pero justamente ¿para qué? para poner verde toda esta avenida universitaria toda la verma central hay un tema que también le agradezco al colegio Neumann que ha venido el día de hoy he consultado, porque yo no soy de prometer cosas que no se puede hacer a la gerente me dice que si es posible poner el semáforo vamos a pelear duro por Carabajillo estoy priorizando justamente todas las obras de las zonas de Lima que más necesitan, el presupuesto de Lima está yendo a donde más es necesario solamente decirles que trabajemos todos unidos con amor unidos con la fuerza del amor y nada, viva Carabajillo viva viva Lima viva viva el Perú viva viva los ríos de amor viva ríos de amor, esa es la ruta yo creo que estoy dando todo sinceramente 24-7 he armado un grupo gerencial de primer nivel he logrado poner en azul la puni Lima he logrado 80 millones de soles para hollitas comunes asegurándome de darles alimento todo el año he sacado toda la mafia que había de intermediación de alimentos en Santa Anita que son 8 toneladas al día hemos logrado 2 toneladas de sangre sangrecita de los camales que eran informales solían los formales para llevar sangre para combatir la anemia en las hollitas comunes hemos logrado 10.000 voluntarios siendo la meta 100.000 con convenios con universidades que están yendo a qué? a poner Lima verde hemos puesto el agua de emergencia en varias zonas de San Juan de Lurigancho y el agua de emergencia son pilones de agua caños de agua donde sale agua a presión fuerte y la gente que nunca ha visto agua y que la ha tenido que hacer un combate y no más y con los muchachos voluntarios con los jóvenes hemos puesto árboles estamos arborizando con esa agua es llevar agua y arborizar y llevar al alimento a la gente esa es la prioridad número uno nosotros seguimos conversando con el alcalde de Lima y el alcalde habíamos hablado de las 10.000 motos y quiero saber nos quedan ya te respondí 4 minutos así que no quiero desaprovechar ni un segundo casi un año de gestión estamos más menos 6-7 semanas ¿cuál diría que es su principal logro? primero la reingeniería municipal o sea yo no puedo tener pues 13.500 personas donde parece que hubiera pues un sistema de mocha sueldos ¿no? no es normal o sea tener cero caja para inversión o sea si tú recaudas 100 esos 100 van a planilla consultorías o va a inversión así no hay más entonces el ratio que yo estoy buscando es 50-50 ratio que ya logré cuando era regidor en el año 2005-2006 era ¿cuánto se gastó en planilla en la municipalidad? no ahora era 100% lo que yo he recibido en enero es 100% destinado a planilla consultorías o sea de los 1.300 millones todo se iba todo se iba todo no más aún más aún no perdóname 300 millones por pagar con 300 millones por pagar de obras que no se ha generado la mitad se ha generado un ahorro para Lima te estoy diciendo que con ese ahorro puedo emitir unos ¿cuánto está ahorrando? el ahorro ahorita debe estar entre 100 millones de soles por año por año claro pero por lo menos la meta es llegar a 500 millones pero es un trabajo diario que tiene que ser justo también realizar currículo por currículo para ver qué hace cada persona no puedo tener por ejemplo te digo 500 personas en prensa no puedo promover la meritocracia promover a los empleados de línea al empleado municipal que es el que está 10, 15 años esperando ascender tenemos un track record una historia municipal eso hay que respetar lo que estoy tratando de hacer ¿cuándo cree usted que la gente ese es un logro muy rescatable financieramente hablando que es su fuerte es el grueso de su experiencia ¿cuándo cree usted que la gente va a poder ver obras más concretas físicas? es que los primeros 9 meses o 10 meses son para tener caja luego tener financiamiento para poder hacer obras si no no se puede hacer nada entonces eso ya está cubierto y estoy más tranquilo ya digo esto al principio era un problemón o sea sin caja sin plata no puede hacer ninguna obra entonces ya con el mismo presupuesto estamos haciendo un cambio completo de lo que es el PIA el presupuesto anual entonces el tren que usted quería que partiera de San Parado se vaya hasta Chosica Chosica Centro Histórico es Chosica de San Parado sí ahí lo bueno es que el titular de la concesión que es privado está de acuerdo está de acuerdo cuando yo se le echea que es uno de los señores que es accionista y titular estamos conversando casi a diario con él porque el tema es tener inversión para la ruta alterna que es un tema que estamos trabajando con el MTC la ruta tiene que ver una de ida y una de vuelta ahora tenemos una línea de tren y traer maquinaria del exterior que esté en buenas condiciones ¿pero eso se financiaría con qué? ¿con los bonos traen? no el MTC tiene un compromiso para hacer la segunda vía del tren entonces estoy trabajando un convenio con el MTC para hacer la segunda vía que no es tan difícil de hacer porque no hay no hay nada que expropiar ahora ojalá pero a poco a poco de cumplir un año también frente al al país ¿qué nota le pone al gobierno de Dina Boluarte? ¿de Dina Boluarte en este momento? 11 con las justas pero la aprueba aprueba su gestión aprueba porque de lo que hemos venido hermano de un país que estaba yendo a ser Venezuela o Cuba totalmente lleno de corrupción y de gente destrozando lo que es la confianza en nuestro país yo creo que tiene tiene todo un un upside tiene para para recuperar la confianza es lo importante o sea la confianza primero del inversionista peruano ha dicho que estamos en paz que es un país en el que se vive en paz yo creo yo lo interpreto en paz respecto a lo que hemos vivido ¿no? al odio ríos de sangre ¿no? a los ríos de sangre yo creo que eso se ha calmado pareciera que no no y ella viven en otro país no yo quiero interpretar no creo que sean me están cortando me levantan del aire bueno pues vamos a los ríos de amor hermano los ríos de amor son la única manera de dar confianza al mundo ¿no? y que hayas inversión y que los peruanos invertamos en nuestro país gracias por su presencia aquí muchas gracias buenas noches sigan con Willax viene el rey con Barbara como siempre y que los peruanos de carabajillo no he dudado un segundo en venir a entregar esta obra que estaba realmente paralizada y sin fondo esta obra tiene una continuidad ha venido una delegación de voluntarios quiero un aplauso para ellos para los voluntarios vamos a llegar a más de 100 mil voluntarios pero justamente ¿para qué? para poner verde toda esta avenida universitaria toda la verma central hay un tema que también le agradezco al colegio Neumann que ha venido el día de hoy he consultado porque yo no soy de prometer cosas que no se puede hacer a la gerente me dice que si es posible poner el semáforo vamos a pelear duro por carabajillo estoy priorizando justamente todas las obras de la zona de Lima que más necesitan el presupuesto de Lima está yendo a donde más es necesario solamente decirles que trabajemos todos unidos con amor unidos con la fuerza del amor y nada ¡Viva Carabajillo! ¡Viva! ¡Viva Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva los ríos de amor! ¡Viva! Ríos de amor esa es la ruta ¡Viva! 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 ¡Viva!